¿Pero no? ¿Qué hacen? ¿Hm? Estamos aquí para allá. Es por arriba, Luis. Ah, esto es aquí para arriba. Ah, acá hay otro camioneta más. Pero estas son de las que derrapan como locos. Parece que los rebeldes les partieron la madre. Allá hay un auto zarpado. Mirá, acá hay dos autos que están buenos. Ah, todavía te dejan pedir autos acá. Todavía no empezamos la misión. ¿El tema de helicóptero? No, no, pero pediste los autos estos que te dan todo tocho. La... ¿La metalleta? La metalleta. Que tiene buena defensa. Javier, vos también si podés pedirte una de esas. Es uno por aquí. ¿Dónde la dejó? Allá arriba, creo. No importa, vamos los autos estos acá. Mira, esta metalleta es linda. Vamos a hacerlo rápido y curioso. Acá hay otra camioneta también. Acá como nos esperan vos, chuparra que pasa. ¿Vamos a la camioneta entonces? Igual tenemos que reunirnos todavía. Sí, 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 tenemos que ir hasta ahí. Acá está la camioneta. Esta es la saltarina esta. Bueno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué hay con él? Claro, yo no puedo ver las anemáticas. Sí, sí. Nos enviaron para... Sí, sí. Sientaste, hija, sí. El sueño. Los rebeldes lo localizaron. Vayan al mausoleo. Nos vemos ahí. ¿No amad? Está. Está. ¿Sabes lo que significa, verdad? Que desde ahora, Akatar y los rebeldes ya no son nuestros aliados. Hay que matar todos. Sí. Es más, si podemos prender fuego Bolivia, mejor todavía. Da. Bueno, ¿dónde están los famos? Yo le pensaba darle una salida al ma... Bueno, tenemos 10 minutos. Nos disparan los nuevos. No, yo agarro este. Vamos. Vamos, 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 vamos. Dale, ven. Voy. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No importa, no importa. Agarrenlo y vayan siempre. No. Espere, la puta madre. Es para abajo, Lucho. Porque si me están empujando todo, boludo. Me estás jodiendo. Cuando llegue... Oh, perdón, 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 perdón. Eso es lo que tiene de ir en autos diferentes. Andá, andá, que uno va allá adelante. Voy, espera, adelante que tengo la camioneta blindada. Pará, baja por acá. Está tranqui, tranqui. Cuidado como lo están cagando. ¡Aquí era el rebelde! ¡Cuidado al tren! ¡Cuidado al tren! ¡Cuidado al tren! Puta madre. No, 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 no. ¡Baja, baja, baja! ¡No! ¡Se me prendió! Ayuda. Te lo tenés hecho mierda, ¿no? Sí. Oh, ya fue. Voy a la camioneta para aguantar un cacho. Sí, sí, sí. Bueno, te voy a dejar pedir otra. No, está, vamos en esta, dale, dale. Voy a alentarte. Pensás que tenés vos a Rodrigo, digamos. Sí, yo salí, voy adelante. Por eso lo mismo. Cambiar el asiento, posición de disparo. Otro. Otro que estés fue eliminado. ¿Cómo me subo a la parada? Pa, está derrapa como la puta madre. No me puedo subir a la carreta. No, tenés el vuelto por atrás. ¡Ay, se cayó! Ooooooo QUE hace, mi hijo? No합니다, hombre No, pará, pará, pará že hay que esperar algo pará. Vos, vos podemos pasar a esta parte porque nos van a cagar as inom. Sigan, sigan. Son rep casas en ustedes si usted llega Sin una garga un vehículo... Prena, prena, frena, frena ¡PRENA! Tienes obsoro vos Qué va, qué va P Jamie Mirá, encima sudó, acá están llenos la gente ¡No hay! ¡Portero! Arranque, arranque. Yo me voy a trotear, me voy a trotear. Esta es parte la que rompe los dedos. ¡No! ¡Oh! ¡Mira lo que me pasó hoy! Me enganché con la reja. Es muy complicado seguir mi moto, ¿no? Sí. ¿Qué? Ya tengo un auto, ya tengo un auto. ¡Ah! Porque había... Tenía que subirlo. Sí, sí, sí. Estoy escuchando las ruedas, me parece. ¡Ay! No veo nada, ¿eh? Que había una... Donde yo caía el agua. Había una porquería de esta, una rampa. Yo me había dado cuenta. ¡Ah! Sí. ¡Vos! No sé por qué... O será que estoy nervioso porque voy a... Nos vamos a enfrentar al jefe de los jefes de los jefes de los jefes. ¿Querés que cambiamos el auto, escucho? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Acá, acá, acá. Estos son... No sé por qué. Yo no sé por qué. Sacando que tenemos a... a todo Bolivia disparándonos. Para peor de noche. Yo no te puedo creer. No podemos ser tan desgraciados. Tengo un tanque acá ¡Uooo! ¡Uooo! ¡Roo! ¡Me mataste! ¿Por qué te inmunedores? ¡Casi! Este es el auto ¡Ni renta hasta usted! Yo para ahora estoy corriendo No le puedo dar a ver El auto es sumido No puedo dar a ver ¿Alguna parte de abajo? ¡Gale! 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 ¡¡Gale! ¡Gale! ¡Ay! ¡Tío! Tranquilo, no me vas a tener raíz Bueno, yo estoy acá. ¿Me meto? Sí, pará. Sí, porque tenemos que llegar. Esto es por tiempo. Vaya, aquí. Yo me voy a tratar de entrincelar. Muy bien, tanque. Muy bien, tanque. ¿Te molesta si bien tanque? No, pero el tema es que... Muy bien, tanque. Ay, qué asco, se me quede la camioneta trancada. Bueno, subo, huevo. Permiso, vengo a pasar con el tanque. Bueno, me estoy enfrentando a todo el dios y todo el mundo. Mentira. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eh... ¿Sabes por qué? Mentira. Porque yo soy dios y yo estoy acá. Pobre gato. Mira, si quedas en hielo, suelta el tanque. Yo soy artillero, vos manejás. Ah. ¿Cómo se mueve la mira? No puede moverse tanto. No, necesito ayuda. Vale, ya estamos yendo. Pa, peor no tengo... No doblan nada. Es que ya lo probamos el otro día el tanque. Si no doblan nada. No, no. No, no. Pero vale, camina como el otro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eh... ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las atrevidas? Acá, 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 acá. Dale, muchacho. Es que no llego. ¿Por qué no llega? Es que llegué, pero tengo que ir caminando. No, no. Y me estoy cruzando con Dios y todo el mundo. O sea... Es impresionante la cantidad de gente que hay. Dale, dale. Estoy a 260 metros. No, 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 no. No se lo estamos acá. Estoy a 60 metros. No, no, no. No, no. Permiso. Tengo que quedar aca porque ya me cagaron a ti Guau Que puntería que tienen vos Si no? Disparas como si hubieses mañana Acá llegas a puyos Vamos Pará Dale, dale, dale que tenemos que llegar Arriba, allá arriba Helicotro Ojo, la derecha está lleno Tan cerca 20 segundos Abre Que lleno lo que Dios quiera Ja, 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 ja Madre mía Un saludo para él Que lo voy a ir a la escuela Ah, yo no puedo entrar Ah, mira que go Levanta las putas manos, ahora No, 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 no Ah, está grande Pero donde está? quiero ver al gran jefe ¡Suéltalo ya! ¡No! ¡Una cabeza! ¿A quién se le arrancó? ¡A la jefe de Katari! ¡A el de los rebeldes, no? ¡Sí! ¿Qué hacer? ¿Qué? Ahí llega, por favor. No lo maten. Tiene inmunidad. Sí. Sí, pero no entiendo. Nada, quedaron los subtítulos con los que dicen. Señor. Eh. Señor, eso no es posible. Señor, le digo que no es. Por favor, lo que le pido es que... Señor. De acuerdo. Entiendo. Sí, muy liable. Pero no está tan tranquilo, eh. ¡Mierda! 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 ¡Ohman! ¿Qué ocurre? ¡Ohman! ¡Tiene inmunidad! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Un trato y ahora no! ¡Mierda! ¡Con el departamento de justicia! Espera. Espera. ¿Quieres decir que... le comprometió la cabeza de cuatro cárteles y tres grupos terroristas que mueven heroína? Su competencia... ¿Cómo es posible que... Como les dije... Si tienes poder, lo demás cae por su propio peso. Ahora, si no les importa... Señora Bowman... Según parece, hasta ayer era usted mi contrincante. y hoy no es más que... mi chofer. Lleveme ante sus jefes. ¿Qué son? ¿Sinomáticas? Si. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no lo puedo dar, boludo! ¡Ohman, no! ¡Está perfecto lo que hizo! ¿Eso? Venga, juntes. Por la espalda, aparte. Y ahora le arrestan a ella. Claro. ¡Yo quería pegarle, perra! Lo que pasa es que... Claro. Él hizo un trato... El sueño está muerto. Si estás viendo esto... Significa que asesiné al sueño. Seguro que muchos pensaron que me volví loca. Que me dejé llevar por los sentimientos. ¡Carajo! Se equivocan. Sabía exactamente lo que hacía. Ese cabrón de mierda. Ese monstruo. Torturó a mi amigo. Y lo mató. Decapitó a mi compañero. Masacró a muchas personas. ¿E iba a acabar libre? Lo siento, pero no bajo mi mando. Con lo que el sueño sabía sobre Ricky Sandoval hubiera sido imparable. Pregunta. ¿Qué pasa cuando le das inmunidad a un capo de la droga? ¡Din, din, din! Se convierte en dictador. Acabar con un capo de la droga no es lo mismo que detener a un dictador. Se necesita algo más que cuatro agentes. Mi carrera, mi libertad y mi vida no valen más que las personas de Sudamérica. Seguro que no todos opinan igual. Por eso es probable que esté en un Instituto Correccional Federal con tres comidas y una cama cumpliendo 45 años o la perpetua por asesinato. A estas alturas, la CIA ya habrá emitido un comunicado oficial afirmando que la oficial en cuestión ya no trabaja para esta agencia y desobedeció a sus superiores. Sus actos han causado muchos inconvenientes a los esfuerzos realizados por la inteligencia nacional y exterior. ¿Y saben una cosa? Tienen razón. Yo habría hecho lo mismo. No les guardaré rencor. Espero que no abandonen Bolivia. Sin Pakatari, la rebelión se desgarrará por las disputas internas. La unidad llegará a acuerdos con la siguiente organización criminal que aparezca. Y los restos de Santa Blanca se dividirán y formarán nuevos minicárteles con nombres penosos como Nueva Frontera Cártel, Barrio Familia o Los Hijos del Sueño. Todos continuarán matándose entre ellos por la coca. Me pregunto, si Dios supiera la destrucción que iba a provocar esa pequeña hoja, ¿la habría creado? A lo mejor, ese era su objetivo. No sé qué pensar, pero ya no depende de mí encontrar la respuesta. Así que para acabar, cito las palabras de Augusto, primer emperador del Imperio Romano en su lecho de muerte. He desempeñado bien mi papel, pues aplaudan mientras me voy. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué la verdad! Me llamó ese grupo que mañana me saque el 2 para rescatar la de ella de Estados Unidos. ¿Vas a te imaginás? ¡Ya los créditos! ¡Vos, a ver, viste los créditos! ¡Ah, no, que no estás viendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo gané! ¡Ah! Con la F va a dar rápido. ¡Que ya lo hará, ya lo hará! ¡Ya lo gané! ¿Tos qué ganaste, Gil? Que yo ya tengo la beta cerrada del Ghost 2. ¡Ah, pobrecito! ¡Ah, no ganaste nada vos! ¡Si no matás al Depredador, no cuentas! ¡Auch! ¿Qué tiene que ver el Depredador? ¿El Depredador no cambia la historia? La verdad, la verdad Muy bueno Muy bueno Una mina tuvo que ponerlo a sobar Oh, yo me estaba desesperando Alguien le tenía que pegar un tiro Sería bien como el puto amo Pero la mina fue mejor todavía Lo que no me gustó es que lo mató por la espalda Y bueno Pero Escuchá Escuchame, pero pará Había hecho un trato Había hecho un trato con la justicia a Estados Unidos Viste Él iba a delatar a cuatro cárteles Que eran los cárteles Que eran la competencia de él Los iba a delatar Uy, mirá, felicidades El sueño cayó Mirá lo que me dice Enhorabuena, el sueño ha caído Pero el sueño ha desestabilizado Un 98% de cártel Ha regresado a Bolivia Con Wallman Y la rebelión Completa el 100% De las misiones Para desbloquear Un nuevo final Un final nuevo Mentira ¿Qué te queda por hacer? No sé Ah, te queda por hacer Si ahora apretá la M ¿Qué te queda? ¿Madre Coca? No Madre Coca una misión nomás Y bueno, vamos a hacerla Escuchá, a ver Había llevado un acuerdo con la justicia a Estados Unidos Para mandar presos a los otros Y le dijeron Y le dijeron a Bowman Que no lo matara Que lo dejara libre nomás Porque tenía inmunidad Tenía inmunidad Entonces él se empieza a ir Tipo como soy el puto amo No me puedo tocar Ahora sos mi chofer Claro, ahora sos mi chofer Le dice a Bowman Ayer era mi enemiga Y hoy sos mi chofer No sé qué Y de repente Está diciendo No, no me puedo aceptar Va y Pa, pa Tres tiros Le mete por la espalda Entonces ahí explica la historia A ella la metió en presa Y, pero explica Que si ella no hubiese hecho eso Él en vez de ser Un jefe de cártel Hubiese sido un dictador Y para matar a un dictador Se necesita más que cuatro bots Y ahí le muestra Tipo todo un equipo gigante Viste Ah, no La rompió La rompió La mina La rompió Un fenómeno Vamos a esa misión Así es lo que llamamos Último final Ah, me dice que estoy en combate No puedo El pase curso Me dice a mí Matate Quiero que quede nadie vivo Me tienen podrido del cartel Granada El enemigo liquidado El enemigo liquidado Está medio lejos Si, pero bueno Es para salir Para que no dejes Transportarnos Mirá ahí En realidad la misión Está lejos En 3, 2, 1 Chau No No Si ves lo que me pasó Te morí ¿Qué te pasó? Me estaba cayendo El helicóptero Me arrancó la cabeza Carajo Mirá que cayó El helicóptero Ahora sí Me tiene que dejar De transportarme Qué falso Mirá Me cayó En la B Ahora sí Tiene que estar Igual no tendríamos Que se le transportara Tabacal Charlie Tabacal Charlie Sí Qué épico La rompió la mí La verdad, la verdad Eso por Eso qué Te tendrías que haber dejado Vos la opción De matarlo O no matarlo Y de ahí De trabarte Dos finales Diferentes Sí Lo que pasa Que Si no lo matás Es como decía ella O por ejemplo Se ponen todos Los Rainbow Con el Ghost Pero estaría bueno También Por ejemplo Viste Cuando él te dice Para hacer un traje Trato Para trabajar para él Poder aceptarlo También Ese sí Estaría bueno Bueno Es que claro Lo que pasa Es que el jefe De ella Yo estoy cargando Sabía que Nosotros estábamos Con él Pero si no Lo dejás ir Y después lo matás Ok Que quede Como un accidente Está acá La misión Salazar Cantó los nombres De varios Cocaleros Que espiaban Para Madre Coca Si Chávez Y el resto Quieren tener Alguna posibilidad Contra el cartel Tenemos que acabar Con esas ratas No ¿Qué hace? Mijo Tranquilo Camine Si quieres seguir Con vida Esta es tu única opción Deberían pagarme Más por eso O sea que los rebeldes Viste que ya no están En contra de nosotros No No A este tipo Como que nunca matamos Todavía Matar a los seguidores Madre Coca Son tres Bien Necesito tu auto Amigo Fuera Apaga esta Lo que tiene es Toda montaña Sigan 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 No veo nada Si le apagás La luz Es mejor Apaga la N No Con la N No se ve Si se ve Si se ve Como que no Con la N Va bien Rodrigo Se ve Si 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 Pero esta la N La N La N Es mejor Pero esta la N Es mejor La N Es mejor No Pfff Ahí se va Se va Uno Matalo El auto Atrás tuyo Atrás tuyo Tranqui Tranqui Ya esta Yo me tiré Acá Boludo Un Pero atrás tuyo Se va uno Si 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 Volar Un 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 ¡Venga, boludo! ¡No corras, que va a ser peor para el mundo! El segundo objetivo está muerto. Busquemos a la última rata del cartel y eliminémosla. ¡No! Ya está muerto, la cosa que te voy a animar. No te vas a sacar, bueno. Acabo de desmantelar todo. Mirá, mirá, mirá. Cambio de asiento. ¡Casi! ¡Esto es Bolivia! ¡No! 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 ¡Se ataca! ¡No! ¡No! ¡Es envidia! ¡No! ¡Se ataca! ¡Yo no fui! ¡Fue! ¡Rodrigo! ¡Ahhh! ¡Tenemos que me apretar! ¡Qué cabrón! Lo están haciendo. Los defensores de Madre Coca podrían haber evitado que las cosas se descontrolaran, pero se encargaron de eso. Santa Blanca acaba de perder a su principal proveedor de coca, así como todas sus... ¡Vengala! Ahora, la siguiente, ¿Escucho? Recibido. Gracias por vengala. Vamos a la siguiente zona, a cambio y fuera. ¡Vengala! Ya está. ¿Qué te queda ahora? Ahí va, ya está. ¿Qué me dice? Ya, tengo... No, ya está todo. ¿Te dices 100% completado? Restabilización del cárter de Santa Blanca, 100% de seguridad, 96% de contrabando. ¿Contrabando? ¿Cuál es el contrabando? ¿Naciones? 96% de contrabando. La Reina de la Belleza. ¿Qué te falta en la Reina de la Belleza? Nada. No, fíjate en las submisiones, no si están muertos todos los jefes. Fíjate que a uno le falta, tipo... ¿Viste que se llenan? Son 1, 2, 3, 4, 5 misiones por jefe. Ah, acá. Este me falta. Caimanes. Caimanes. Me falta una. Acá, este. El cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Caimanes. Encuentren los submarinos y húndanlos. ¿Cuál te falta? ¿La jungla se trasladó o no? No, esa es la de... Me falta la de flota de submarinos. La de jungla es la de depredadores. Transportes en ustedes, yo la sigo. Charly. Caimanes, Charly. Y yo estaría. Ahí sí. Caimanes... Charly. Ah, esa yo la había hecho. La hice contigo, aparte. Pero creo que la hicieron... Pero creo que la hicieron... Es tu misión. Fue tu misión, me parece. No, pero vos también te tendría que dar. Pero vos sabés que para mí eso lo cambiaron ahora, ¿no? Ah, puede ser, sí. Porque antes, cuando vos eras el líder, o sea, que vos mandabas la misión, ¿te acordás que nos pasaba antes? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué sigue? Hicieron nuevas. Ah, un helicóptero. Yo te he hecho un helicóptero. Pero ataca nada más. Te he cargando. No, sí, gole. Me acuerdo que alguien me trae la de nada, los submarinos. Tiene que haber, no caes más. ¿Y ustedes qué miran, puto? Granada, ahí les va. No, no. Mirá el sol, mirá el sol con la misión térmica. No. No, ¿qué más? Vamos. Mirá, hay una destreza de una habilidad. Una medalla de bonificación. ¿De qué te da? 100% más de eficacia. ¿En qué? No sé. Ah, con los prismáticos. Acá, mirá. La voy a reconocer, casi. Sí. Fáil, ahí, mirá. Hay de todo acá. Hay violeta y naranja. ¿Cuál es? Yo no me acuerdo con el sol. Estoy sin franco de tirar, me muero. Me voy a cambiar. Partimos al mío. Bueno. Dron en el aire. Dron en vuelo. Explorate. En el pante. Otro. Enemigo, botico. ¿Tenés una... ¿Tenés un problema para que te detecten, boludo? ¿Han escuchado el problema? ¿Era el arma que le dio el sueño? No. O sea, está rebuena, sí. Silencio, se llama. Es una escopeta, me muero. No, Lucho, mirá cómo está esta escopeta. No, no, no. Madre, algo acaba de extrañar ahí. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vas a flipar, boludo. ¿Es una escopeta? Es una escopeta coincidencial. Olvidé lo que había. Está acabando, tío. Ah, está bueno. Nada. Es automática, boludo, la escopeta. Caray, un muerto más. Es una metralleta estobada, la escopeta. Ah, me caí. Estoy viendo un arma fija. Ah, ¿qué es lo que hay que romper? Pero, lo... Lo... Lo nada, me agarraste. Ah, ayúdame. No sé que lo que... De tuyo es un marido de contrabando. Miradla allá arriba. Yo no sé la... a ver, ¿cómo se fue a la movilitar? Eso me va a doler en la mañana Eso es un doble genial Me pegan dos tiros y me muero Ah, eso porque no subiste Sí, debe ser Si acabo de venir de matar al sueño ¿Me vas a venir vos a pegar con un 37 de mierda? Con un tanque llegamos nosotras dos Eso fue muy épico Yo quedé afuera No, no te sientas malo Pa, lo que tiene no pega y nada esta escopeta Camarada, en mi tiene un hermano, gracias por esto Yo quedé afuera ahí con toda la rabia ahí Con todo el despecho Veo un submarino, debe ser el modelo de lujo del cerebro Que chingados de espera A partir de la madre con todo Puedo ver un pequeño de objetivos Granada No hay nada aquí Un héroe ya se fueron Objetivo destruido, no aflojen con la seguridad Submarinos destruidos Objetivo completado Ahora la única forma de que el cerebro lleve la cocaína a florida es en un bote de remos Es muy cómico porque en este jefe yo ya lo maté pero... Enhorabuena has completado todas las misiones de la historia de bloqueo del final alternativo Puedo acceder a la misión del sueño Desde el resumen del cartel y volver a jugar la misión del sueño Ah, es que volver a jugarla para entrar a otro final, mirá A ver... Pero bueno, dale, mandala Que me embola la verdad Pero mandala que quiero ver Vos, viste que la misión de depredador es de la historia, si Viste eso Lucho? Si, estoy escuchando algo pero no... Bien Bien ¿Y dónde me muestra la misión? ¿Reiniciamos? Pero tenemos que hacer la de mueves Claro, inicio la misión del sueño No, 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 no Es que se invala Tira ¿Pero pega algo? Mmm, no De cerca capaz que pega mucho, pero... A ver, dejame... ¡Guala, ponértela! Ah, es como la de GTA ¡Corre! No te hace nada No te va a hacer nada A vos no te hace nada Si, es un tanque eso nos mata, si, como que no Lo que no me hace es tu granada y esas cosas Bueno, voy a salir No te hace nada Acercate, acercate que no te hace nada Bueno, después grabamos la... El último... ¿Capaz que nos dan a elegir ahora, será? Ah, pues ya Porque yo te... Porque ahora sí, mirá 100% de todo tengo Ahora sí tengo 100% de todo Entonces la de Depredador no influye igual No 100% de todo... Está, a ver, ese fue el... 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 el Abel